Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV, bienvenidos al canal, ¿cómo estáis? Bien, pues vamos a continuar con el prólogo de Total Warhammer 3 en un momento muy sugar porque tenemos allí al príncipe de los apóstoles que va hacia la mansión de ojos y si fuese poco esto que parece que le ha dado tiempo a recuperarse, tenemos a Biaslore Tuercedestinos y también quería deciros antes de comenzar que se ha anunciado para la gente que no lo sepa un Total War Faraón que yo no voy a salir de Total Warhammer 3 a no ser que sea para irme a Total Warhammer 2 o quién sabe si un Total Warhammer 4 que espero que no porque todavía a este le tienen que meter mucho más contenido o a Total Warhammer 1 vamos que de Total Warhammer no tengo mucha idea de salir y pinta interesante lo que pasa que lo veo un poquito escaso de contenido así de salida sobre todo porque hace muy poco, o sea, me gusta mucho el tema de Egipto, o sea, hace poco estuve subiendo la serie Assassin's Creed Origin en plan así muy artístico, todo muy visual, sin comentar y sin nadie, la estuve disfrutando muchísimo y bueno, que tengo un proyecto también personal en relación a ese asunto que tardaréis en ver en el canal pero bueno, en principio este Total War es que no me da, o sea, no me da la existencia, lo vamos a dejar pasar lo que sí, bueno, pues como el gameplay anterior no me di cuenta, por eso que os digo de falta de tiempo, ¿no? que al actualizar los OBS el sonido del juego pues se quedó sin, o sea, no se escucha, pero bueno, se me oye a mí y como esto se trata sobre todo de hacer una guía para la gente que está entrando en Total Warhammer creo que es un vídeo que todavía, vamos, creo no, se ve que es muy útil, ¿no? que esa es la finalidad principal de este tipo de vídeos, así que nada, sorry por eso pero lo vamos a compensar haciendo algo diferente, porque yo me quedé con las ganas de, bueno, pues de contaros un poquito de dónde vienen los SCAVEN, porque yo después de empezar con la campaña con esas ratas locas, envenadoras de corrupción del suelo, con unos misiles que son una auténtica manavilla con esas ingenierías, esos artilugios de matación, de matanza que consiguen pues no me pude resistir a investigar más y a querer saber más y supongo que si alguno ha empezado la campaña de los SCAVEN le pasará un poquito lo mismo así que vamos a comenzar este gameplay leyendo un poquito del lore de cómo empezó Plaga SCAVEN, cómo se construyó, cómo se erigió, qué es lo que sucedió la primera oleada buena parte de lo que se relata en la perdición que llegó a Kafka es preciso la comunidad fue fundada por una de las primeras tribus de humanos entre las montañas y ranas al norte y al mar de Tile al sur no mucho después de su fundación, un grupo de enanos que buscaban depósitos de minerales también encontraron la zona, al reconocer de inmediato la riqueza de las montañas y del suelo que se encontraba bajo ellas, las dos razas formaron una alianza los humanos y los enanos vivieron y trabajaron en perfecta armonía cada grupo ayudando al otro en la medida de sus capacidades aunque vivían separados, los humanos en la superficie y los enanos debajo de ellos los enanos proporcionaron la piedra, el metal y la artesanía necesaria para que la ciudad humana creciese mientras que los humanos trabajaban los campos para alimentar a las poblaciones de ambas ciudades la prosperidad de las tierras y de las montañas, así como la cooperación entre las dos grandes razas permitió que la ciudad creciese hasta grandes cotas tanto arquitectónicas como culturales en el transcurso de una única generación sus técnicas de construcción y estas habilidades ingenieras fueron las más grandes que se hayan visto nunca a la superficie del viejo mundo y pasarían siglos antes de que ningún asentamiento humano llegase siquiera a poder equiparse con las maravillas que se encontraba en las calles de la ciudad la joya de la corona de la ciudad fue su gran torre que hasta hoy sigue siendo la estructura más elevada que se haya erigido jamás en el viejo mundo y, si se ha de creer a las leyendas, se extendía la misma distancia hacia las profundidades pero a pesar de toda su ciencia, los constructores de la ciudad no fueron capaces de alzar la última piedra angular del pináculo de su poderosa torre fue en aquel momento en el que apareció el encapuchado que se menciona en el mito de Tilos la identidad de esta figura es la cuestión más misteriosa que rodea a los Skaben y sigue sin respuesta los Skaben se refieren a esta figura como el moldeador quien cogió la primera campana gritona a la que los Skaben llaman Gran Campana Aulladora en lo más alto de la torre de la ciudad y su teñido invocó meteoritos de los mismos cielos sea cual sea la identidad y el verdadero propósito del extraño es difícil creer en el increíble poder que se le atribuye a la campana con sus repiques creó una lluvia interminable, niebla y ventisca y encerró a la que una vez fuera Gran Ciudad en una prisión de oscuridad y privaciones luego llegó la avalancha de piedra de disformidad que retorció para siempre el paisaje a su alrededor las cosechas fueron envenenadas el mineral se corrolló y las enfermedades, el hambre y los asentamientos aniquilaron a los hombres y a los enanos la lluvia de caos puro corrompió y retorció incluso la misma arquitectura grande y gloriosa de la ciudad y la reconvirtió en un laberinto cíclopeo tan horrible como una vez fuera bello y así como los habitantes parecieron y la ciudad renació también fueron creadas las criaturas que devorarían a los pocos que quedasen vivos y que a partir de aquel momento llamarían a esa parodia de ciudad su hogar los hombres ratas nacieron de la masacre y su primer acto fue en genocidio bueno por lo que veo he cogido otro fragmento que explica la historia de una manera pues un poquito más general cuando la que yo leía en un principio que me gustó mucho más hablaban de que bueno pues tenía una noche para poner esa aguja al final y él simplemente puso la condición de que él pondría la aguja para culminar aquella obra pero que a cambio le tenían que dejar poner una campana entonces transcurrió la noche y transcurrido ese tiempo transcurrido ese periodo al despertar las primeras horas del alba cuando se despertaron los enanos y los humanos pues se encontraron con que esa aguja se había construido simplemente en esa noche y que justo al final al borde estaba la campana pasó el día volvió de nuevo a suceder la noche y esa campana sonó y fue entonces cuando de plagas caben de las tierras de las profundidades brotó esa esos escaben y acabaron con todo y bueno o sea la historia es más contada estilo cuento y mucho más bonita que esta quería que era esta pero porque empezaba un poquito más o menos igual pero bueno ya cuando hemos llegado al final me he dado cuenta de que no aún así si lo veis por ahí que sepáis que cuando os hablen de lo del aguja y de lo de la noche esa será si no bueno pues si os ha molado podemos encontrar pues literatura y cosas del lore de Total Warhammer 3 también me lo podéis dejar en comentarios y bueno pues aprovechar para darle a like y suscribiros al canal si os da la gana y si queréis bueno pues ahora vamos a vamos a seguir con con Yuri vamos a ver habías movido Yuri vale ya habíamos movido estamos cerca no nos podemos acercar más vamos a finalizar el turno porque no podemos hacer otra cosa ahora mismo príncipe de aposteles y efectivamente pues a la capital que va pero pero derechito no vale construcción completada campamento de Kisleif almenara cañón de hielo es un campamento más grande con estructuras semi permanentes aunque sigue siendo vulnerable los ataques de aquellos que rondan los desiertos del caos bueno esto cuando estéis en campaña vais a tener muchas edificaciones y de repente os van a coincidir un montón y os van a inflar con estas ventanas emergentes no hace falta que os las leáis todas porque ya os la conocéis y no os va a decir pues no es otro texto no es otra ya lo sabéis vale pues le damos que si santuario de edad no lo leo porque creo que ya a lo largo de estos gameplays ya los he leído también el campamento de Kisleif más de lo mismo así que continuamos para ir un poquito más rápido vamos a ver el señor nos ha movido vamos a movernos hacia la capital cada vez se mueve menos o sea cada vez está más maldito yo supongo que sea por la por la espada por la corrupción no lo sé pero tenemos mejoras de construcción vamos a ver qué mejoras de construcción tenemos a ver si podemos mejorar el ejército tener nuevas unidades que me gustaría a ver aquí tenemos tenemos una mejora esto es una mejora tenemos parte del bbac 1 o sea que lo tenemos aquí de los barracones y se convierte en bbac este que en el edificio militar tiene unos terrenos de entrenamiento mejores lo que permite a los cosac veteranos enseñar a los guerreros más jóvenes un sinfín de formas de luchar no se desbloquearía el reclutamiento de los cosac acorazados así que aquí tendríamos una nueva unidad ahí no lo está poniendo que son dos turnos los que tenemos que esperar y vamos a ver aquí que tenemos aquí tenemos para una nueva facción para la de la caballería pero no sé si ya tendría caballería en otro lado que nos interesaba esta de aquí o podemos tirar hacia pues el almacén podemos tirar hacia el foso de fuego y podemos tirar hacia otro santuario de edad vamos a ver santuario de edad nos daría de crecimiento más 30 lo cual ahora pues también puede ser bastante interesante en principio los edificios de ingresos pues ya estáis viendo que no vamos nada mal así que esto lo obviaríamos y aquí tendríamos crecimiento más 15 y un coste de reclutamiento menos 2 este estaría muy compensado y sobre todo para lo que queremos hacer ahora que es tener un ejército fuerte un ejército potente y que no se nos chupe ahí el dinero en 2 o 3 turnos así que venga vamos a darle este y ya empezamos ahí a disminuir el coste del mantenimiento de nuestro ejército vale pues ahí ya tendríamos nuestra primera edificación vamos con la siguiente que tenemos aquí una reserva de ingresos generados de 2500 aquí por ejemplo si estuvieramos en campaña y quisiese cambiar la estrategia o estuviese en otro momento en el que no necesito tanto dinero y necesito pues otro tipo de recursos hombre lo primero yo recomendaría que fuerais a conquistar otra provincia o sea otra provincia otro edificio otro asentamiento en el que poder construir el edificio que queréis pero si lo veis un poquito difícil siempre podéis demoler el edificio con el coste que eso implica porque o sea los errores en Total Warhammer 3 se pagan muy caro pero bueno pues ahí tendríais una buena opción le damos a ingresos generados 200 vamos a subirle el nivel también y aquí tenemos una nueva una nueva construcción voy a ver en las provincias a ver cañón de hielo vamos a ir cañón de hielo cañón de hielo aquí tengo un turno foso de fuego que este sería crecimiento no este no es la caballería es que no me acuerdo a ver aquí tenemos un templo vamos a darle que sí a la siguiente mejora llanuras heladas aquí tengo la caballería vale pues no me interesa veis por ejemplo pues eso no me interesa en el paso de la montaña pero en cambio pues sí que me interesaría sí que me interesaría a ver un segundo un segundo un segundo sí que me interesaría el crecimiento más 30 foso de fuego crecimiento más 15 y coste sí pues venga pues este también no tiene tanto crecimiento pero tampoco creo que me haga tanta falta no para lo que estamos haciendo ahora mismo así que venga un ejército todavía más rentable y más barato todavía como no puedo seleccionar al héroe pues me tengo que mover así para llegar a donde estamos para pasar el turno porque quiero ver qué es qué es lo que hacen vale vamos a finalizar turno aquí vale le damos perfecto finalizamos turno toma no me lo esperaba sorpresa o sea sorpresa creía que me iba a tener que enfrentar con ellos dos a la vez y así va a ser así va a ser porque me lo acaba de hacer victoria ajustada o eso dicen bien le podríamos dar a que si nos vamos al asentamiento lo recuperamos o sea nos recuperamos en el asentamiento y metemos nuevas unidades o combatimos yo sabéis que soy muy de combatir y seguramente alguno diréis pero si es que llevas cinco capítulos ya con el prólogo o sea dale vamos a ir un poquito más rápido para avanzar lo siento no puedo hacerlo vamos a ello es que es que ajustada no es lo mismo que pica vale o sea vamos a hacernos un prólogo de 100 ya que ya que nos estamos tomando nuestro tiempecito que nos lo hacemos ahí con calma ahí a lo slow pues tranquilita mente voy a aprovechar para echarme agua y estar preparado para el combate bueno además que si no o sea no si vamos a perder estas unidades de aquí que que yo creo que no he visto no he visto una unidad como estas de aquí todavía y me mola mucho o sea no me va a gustar pero pero me va a gustar de ver no de combatir contra ella tenemos aquí a los jinetes del caos que yo ya tengo algunos jinetes en una en una de las campañas que estoy haciendo con uno de esos héroes que no me acuerdo cómo se llamaba que os lo decía en el anterior gameplay que podía controlar los asentamientos que que puedes mejorar las unidades le estás como una como una maldición y eso o sea es brutal también tengo un ogro ahí totalmente reforzado que no veáis lo que cruje y como mete muchísimo miedo pues lo utilizo para las tropas así más más débiles y todo y me hago unas estrategias pero que muy guapos pero bueno eso ya lo iremos viendo ese tipo de cosas lo iremos viendo mucho más adelante bueno pues empezamos hemos empezado al revés no vamos a darnos la vuelta hemos empezado al revés no me vais a dejar ver las unidades aquí tenemos los refuerzos que vendrán que es esa mierda como unas mantas por favor quiero verlo ya quiero verlo ya bueno vamos a iniciar batalla no madre mía como tengo aquí el ejército me lo llevo todo delante eso lo primero a ver vamos a dividir ahí vale vale esto por separado esto lo quiero por separado vale ahora ya si vamos a ver vosotros aquí luego ya os coloco vamos a ver la estrategia ahí vale este lo vamos a utilizar detrás de los héroes vale lanceros 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 podemos utilizar vengan por donde vengan podemos utilizar lanceros los arqueros dentro del bosque lanzando flechas esto yo aquí tengo una duda no voy a utilizar esta estrategia porque tendré que mirarlo más adelante que para la gente que no lo sepa me di cuenta con la facción de los escámen porque los francotiradores tienen un disparo como verde fosforito que es muy cantoso se ve muchísimo y me di cuenta que yo estaba bastante dentro del bosque y cuando disparaba a los enemigos daba a los árboles muchos de los impactos no llegaban al enemigo y yo creo que al estar dentro de los árboles sí o sea tenemos ahí una ventaja en la que las flechas pues son más difíciles de que nos alcancen estamos más resguardados estamos escondidos a lo mejor de unidades que estén un poco lejos pero a cambio estamos teniendo una pérdida de impacto una pérdida de daño en el enemigo y por eso bueno pues ahora como solución los pongo aquí en primera en primera línea que si tienen que retroceder con a ver que lo tengo por aquí no porque estos no son arqueros que es que no me acuerdo mierda con esto de aquí que es escaramuza perdón con la opción de escaramuza pues bueno dentro de lo malo es una estrategia un poquito más práctica pero ya cuando lo vea y lo sepa toda ciencia cierta ya os lo diré por lo menos que lo tengáis en cuenta vale ahora que empezáis con el prólogo antes de meteros en una campaña así que vamos a pasar de este bosquecillo de ahí de momento no de momento no si vamos a pasar vamos a hacer ahí un combate de frente de frente bastante de frente venga algo algo vamos a hacer algo bonito vale pues vamos a meter los cosas vamos a poner la primera línea pues un poquito la menos potente los arqueros por supuesto los pondré detrás de los más protegidos ahí los híbridos los híbridos detrás de estos a ver estos ya tienen más o menos ahí vale me gusta esto vamos a alargarlo un poquito que si hay una formación así bueno demasiado separado algo así vale estos tres los vamos a meter en un grupo que al parecer funcionan mejor así en grupos perdón vale estos están demasiado desperdigados para lo que quiero y estos están demasiado compactados vamos a ponerlos ahí un poquito delante y unos arqueros unos arqueros no tengo arqueros de buen nivel no tengo unos arqueros como puede ser que no tengo unos arqueros aquí de nivelazo bueno sí perdón perdón ostias que no se había visto vale pues arquero de nivelazo aquí con una buena formación vale el lancero ahí perfecto ahí bastante resguardados yo creo que una formación así puede hacer muchísimo daño vale agrupamos agrupamos estos vamos a dejarlos por aquí una caballería de rango me la llevo mira me la puedo llevar al bosquecillo me la puedo llevar al bosquecillo pues mira voy a utilizar el esto para para la caballería me viene muy bien para esto sí que lo vamos a utilizar otro tipo de estrategia vale a ver otro ejército potente otra facción estos yo lo veo bastante bien él yuri o sea viniéndose aquí con con el rango que tiene este ejército yo creo que que no nos hace falta más o sea no nos hace falta más bueno la distancia por supuesto lo ponemos aquí detrás de él que con con bastante rango para para poder disparar y poder poder hacer bastante daño ahí tenemos un buen ejército lo podría agrupar todo pero prefiero tenerlo así separado vale y por otro lado por otro lado por la por esta parte pues nos podríamos hacer con la caballería de los arqueros pues una una muy buena escabechina aprovechando la posición elevada aprovechando quería con con un héroe bastante fuerte vale para para defensa y eso y nos hacemos por ejemplo los cosas con lanzas vale los cosas con lanzas de arqueros ligeros detrás o sea que bueno en caso de perderlos no sería una gran pérdida y 11 bastante potente porque lo podemos poner aquí en el bosque lo dejamos en primera línea y aquí vemos qué pasa y cómo se va desarrollando el combate pues esa es mi formación esa es mi estrategia eso es lo que vamos a hacer y vamos a comenzar iniciamos batalla voy a darle al pause a ver si podemos ver ya los enemigos y si podemos ver allá los enemigos porque están muy cerca están muy cerca y quiero ver a ver qué 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 tenemos aquí a ver bueno aquí tenemos a los jinetes estos del caos a la caballería el caos de tensen con un 120 de defensa que se dice pronto 120 de defensa luego tienen 76 de liderazgo cuando están en azules porque tienen algún modificador que además le dan más puntos de lo que tendría básico ese extra es es lo azulito luego tienen 70 velocidad cuerpo a cuerpo 44 defensa cuerpo a cuerpo 52 fuerza del arma 53 bonificación de carga 44 estos son muy fuertes no podemos dejar que se acerquen a nuestros arqueros o sea estos hay que darles muchísima caña en cuanto podamos tenemos a esta formación de los horrores de tensen rosa y tenemos tienen encima dos que ya habéis visto la potencia que tienen estos bichos luego tenemos la infantería cuerpo a cuerpo que la tienen detrás creo que están retrocediendo porque lo mismo van a coger los refuerzos para luego venir no me importa o sea no 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 hubiera por ellos y luego tenemos al príncipe de los apóstoles que tiene bueno pues armadura 20 liderazgo 70 cuerpo a cuerpo 35 con fuego con magia 35 más fuerza del arma 375 bonificación de carga 20 munición por si le faltaba alguna cosilla pues oye vamos a añadírsela también verdad pues lo mismo con fuego con magia con un alcance 130 bueno por lo menos ha quedado ahí en un arquero un poquito básico y no ha pasado a los 160 200 y algo ni fuerza de proyectil 375 o sea a este casi que mejor tenerlo cerca o sea dentro de lo malo de tenerlo cerca es peor que tenerlo lejos y luego bueno pues tenemos a estos bichos que vamos a verlos o sea vamos a verlos porque yo no los había visto que 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 son feísimos o sea son muy feos a ver la cara lo quiero verte la cara a ver un poquito de movimiento a ver que te vea si si están retrocediendo a por los refuerzos que jugado como mola el bicho bueno voy a pararlo porque yo tengo que mover a mi caballería y al bosque y no puedo estar aquí haciendo el idiota vale bueno pues errores de tensen rosas por ahí están esperando a los refuerzos yo voy a aprovechar pues pues para situarme para situarme para hacerme ahí mi información vámonos con nuestro ejército que tenemos aquí vamos a movernos ahí a la primera línea en primera línea que vamos nuestros arqueros bueno la caballería que la tenemos aquí oculta vamos a ocultar también bueno pues todo de momento va a ser un poco un barutijo aquí que vamos a hacer o sea vamos a apiñarlos de una manera muy poquito sensual reconozcámoslo esto es un poco sexy ok venga vale se mueven vamos a tener tiempo de descansar que se muevan rápido no me preocupa bueno vamos a tener manera descansar sí yo creo que sí vale están haciendo una estrategia muy rara pero que muy rara vale están volviendo ahora no sé no sé qué están haciendo están dando vueltas no importa ya me voy colocando vale vamos a aprovechar se muevan más despacio porque no sé qué quieren hacer lo mismo cambian y sí que vienen qué es lo que parece que están haciendo ahora no bueno no me preocupa no me va a preocupar de ellos hasta que vengan yo me voy moviendo y me voy haciendo aquí mi estrategia vale tenemos un bosque aquí tendríamos la posibilidad de meterlos aquí seguramente me toque hacerlo retroceder porque luego los pueden ver a ver estaría muy bien si consigo infiltrar aquí una de caballería de estas con lanzas y no lo ven y pasan por aquí o se infiltran por el bosque y me los dejan ahí tranquilita mente podemos hacer mucho daño vale si se van a por los refuerzos nosotros nos seguimos moviendo bueno pues voy a cambiar la estrategia ahí con una de arqueros vale hay otra de arqueros vale hay otra de arqueros vale por si aquí por si acaso pondríamos otra de arqueros vamos a avanzar más la caballería pongo una caballería por aquí para apoyar y otra aquí en este otro lado por si tenemos que si podemos bordear y eso los cañones no llegan no no tienen tienen bastante distancia pero no llegan tiene un alcance de 130 ellos también me podrían llegar con el héroe siguen dando vueltas perfecto yo me sigo colocando avanzando lentamente a ella también la puedo meter aquí puede ser una gran sorpresa además tendría apoyo vale mirar se han puesto con los tensen con horrores rosas aquí con la caballería dispuesta no está mal la estrategia que han utilizado eh están utilizando una estrategia defensiva porque creen que iré yo y yo no voy a ir porque ellos son los que me han atacado a mí y yo no tengo prisa ninguna son ellos los que tienen que avanzar en principio si se termina el tiempo yo entiendo que que habrían perdido porque nosotros somos más y además que son ellos los que deberían atacar vale aquí me ha cambiado me ha cambiado toda la formación no pasa nada aprovechamos presa me ha cambiado por hacer o no 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 vienen refuerzos enemigos ahora vamos a echarles un vistazo vale su caballería yo creo que incluso con mi caballería no la contrarresto mira la amenaza alta o sea es que son muy potentes vale estos arqueros ahí no hacen nada vale pues vamos a movernos esto es igual bueno van a tardar muchísimo ponerse ahí pero es que no van a hacer nada vale ahí vienen a ver hostias aquí tenemos las mantas vamos a verlas ya se están poniendo en formación a ver tienen armadura 20 liderazgo 64 con magia hostia fuerza del arma 60 bonificación de carga 22 esto también vamos a intentar que se acerque lo menos posible caballeros de tensión por la izquierda caballeros del caos de tensión por la derecha pero aquí tiene una grieta que no pueden bordear se van a quedar ahí en el bosque en serio creen que voy a ir a atacarles porque teniendo yo la ventaja porque haría yo eso no lo entiendo porque creen que yo haría eso vale otra de arqueros aquí más estirados los arqueros vale bueno vamos a darle que transcurra el tiempo con normalidad vale ya vienen ya vienen ya vienen ya vienen ya vienen ok y vienen por la derecha estos vienen por la derecha estos vienen a bordear eh estos vienen a por mi flanco derecho vale 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 estos arqueros aquí en la izquierda vale a ver estos se queden más adelante sí porque es que el combate o sea va a estar muy ahí en primera línea o sea necesito que cuenta más distancia les pueda disparar las flechas mejor veis además mira van van o sea buena combinación se ha hecho ahí bueno por lo que veo van mejorando con los parches las actualizaciones que van metiendo van mejorando la integración de gerencia artificial por lo cual los combates van a ser pues cada vez más divertidos bueno lo que no se esperan tampoco es lo que yo tengo aquí preparado porque si fuese esta caballería solo yo creo que esta es la que les va a llamar la atención para despistarles un poco para alejarlos que me dejen un poquito abierto el flanco tendré que tener cuidado con estos rosas que me pueden hacer bastante daño por aquí no sé si utilizo ya una de las magias de congelación si me delataría de todas maneras bueno por la distancia y por el rango todavía no se puede vale creo que se me puede ir o sea esta distancia de este ejército debería estar más en la línea del cursor que os estoy poniendo ahora veis para que yo poder desviar algunas unidades hacia la derecha me he quedado un poquito atrás el mover ahora mismo todas las unidades y tenerlos descolocadas antes de entrar al combate no es una opción pero sé que he cometido un poquito un error ahí vamos a ver cómo se desarrolla parece que hay demasiadas unidades que se están viniendo aquí al lado derecho estamos separando bastante vale 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 bien 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 no quiero entrar todavía con estas unidades a romper aquí porque entonces muchos van a decantar hacia la parte de la derecha y no quiero vale vale me van a seguir ya me han visto eso sí ya me han visto se estos se van hacia otro lado pero no me importa o sea no me importa estos ya vienen a por mí pero no me importa esta caballería les va a entrar de lado o sea les va a entrar de lado y Zoria se va a encargar de los ayudadores de Tencent lo que pasa que están arriba no me deja no me deja no sé por qué a ver no sé por qué no me deja atacarlos porque no están en el suelo vale si me quieren atacar tienen que bajar vale y ahora ya sí les podemos meter o sea les podemos meter una de congelación vamos a ponérsela un poquito más adelante para que me dé tiempo yo creo que por ahí se la comerían entera vamos a ver si no me equivoco vamos a ver vamos a ver el movimiento vale con estos rotamos mira 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 toma ahí le ralentizamos perfecto vale van a por la caballería tienen que bajar no ahora ya sí puedo atacarles está muy bien eso y vamos a meterle bueno pues velocidad menos 25 velocidad ataque menos 25 estas unidades en principio no me daría mucho problema pero esta sí esto todo lo que podamos debilitarles pues pues mucho mejor aquí ya podemos empezar a meter flechas a los horrores de Tencent azules así que no vamos a perder la oportunidad con esta caballería estaba pensando meterme ahí de lleno pero no es muy buena idea para nada así que yo creo que lo que podemos hacer con esta caballería es nada es nada amenaza alta por todos los sitios que es una caballería muy débil todavía debería haber cambiado un poquito las unidades pero pero bueno aunque sea para parar a esta otra caballería vale que vaya que vaya rotando por aquí vamos a irla llevando a este lado porque veo que que me la van a hacer vale ahí tenemos a jury primera línea estos cosas ya se están poniendo en posición no sé si los cañones todavía creo que no llegan vale no llegan los cañones bonificación dónde está dónde está la distancia fuerza del arma de cuerpo a cuerpo como que estos cañones trineo de proyectiles claro que es un trineo de fuerza proyectil alcance 130 vale perdón que me estaba equivocando 130 no eso no llega de momento de momento vale estos arqueros están situando estos arqueros podría tenerlos todavía más cerca sí que me voy a arriesgar a moverlos vale a ver esta esa caballería que se va moviendo vale la caballería veo que me la ha parado me la ha parado a ver que no sé qué estoy haciendo aquí que creo que me he equivocado no no vale estos tienen que a ver si la puedo sacar de aquí a ver si la puedo sacar de aquí de momento si no pues venga vamos a enfrentarlos espera pero vamos a aprovechar vamos a coger velocidad porque yo creo que ellos llevan velocidad que velocidad tienen ellos ellos de velocidad tienen 31 claro ahora tienen menos yo yo puedo utilizar yo frescos además asustados por unidad enemiga bueno pasa nada no pasa nada venga están asustados no combatamos asustados perdón no no vamos a combatir asustados vamos a aprovechar nuestra ventaja de velocidad para separarlos de ahí y que hagan hacerles perder tiempo esta unidad debería estar ya disparando a estos de aquí vale vienen vienen directitos o sea que lo que pasa que si lo avanzo yo lo suficiente los horrores rosas o sea me se van a cargar a mi callería a mi caballería en en un abrir y cerrar de ojos vale todavía no vamos a retroceder un poquito a yuri por lo que veo está tardando mucho en en hacerles daño no lo entiendo no sé por qué tarda tanto debería irlos a haberlos bajado ya un poco por lo menos un poco no para además encima vienen más vale perfecto ya ver es de tensen a por los halladores de tensen vosotros horrores azules lo mismo ahí que les pilla bien ok de momento ya vale creo que ya llega a la caballería ya estamos casi en el radio ahí está venga vamos ositos vale yuri es el momento es el momento tenemos aquí habilidad activa potenciador daño por arma básico más 50 daño por armas perforantes más 50 y tenemos habilidad bombardeo sí pero esto para esto se tienen que parar de momento vamos a esperar que se acerquen más para utilizar esta habilidad activa para para mantenernos fuertes y hacerles bastante daño ya desde un primer momento vale a ver qué distancia tiene qué distancia tiene la puedo meter ya porque la meto aquí la cosa y les va a llegar a les llega a esto les llegan los de atrás me da lo mismo les va a hacer bastante daño venga no tenemos mucha magia creo vale mira a mí ya me ya me empieza a llover ya me empieza a llover ahí ahora sí utilizamos esta caballería para darles caña a estos perfecto estos no están recibiendo mucho daño todavía son fuertecitos o sea es que son fuertecitos creo que está este combate se va a basar mucho lo vamos a pivotar mucho en los poderes en las magias vale esta caballería nada que se olvide de eso que les tenemos ahí dando vueltas y venga ahí aunque sea una embestida para pararlos un poco vamos a ir avanzando así pillarles de lateral vale se acercan se acercan toma impacto ahí eso despolariza cualquiera dios que reventada que dios no no me jodas no me jodas toma reventada que les acabamos de hacer les hemos quitado todo el escudo ahí vale momento ahora ya sí ahora ya sí vamos a vamos a fortalecer a todas las unidades todo lo que tenemos aquí perfecto vamos vamos vale esta caballería joder se me ha ido completamente esta caballería dónde está la caballería se me ha ido pero totalmente la caballería me la están tirando de frente vamos bueno así si de un pequeño fallo o no o no porque yo lo que no quiero es que me crujan por aquí vale cierto 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 vale así sí vale a ver cómo vamos por aquí estos al final han cogido les ha cogido un poco parece no sé si se quedan ahí si lo retrasan si no estos ya empiezan a pillar vale perfecto vamos a utilizar que es que lo tenemos justito al lado para hacerles bien de daño para hacerles bien de daño así en diagonal que les pilla muy bien vale ese daño y continuamos yurí o sea contra la caballería o sea es que si no van a entrar ahí a por los arqueros vale a ver que no sé yo si no están disparando a ver un momento vamos a cambiar aquí a ver a ver a ver a ver a ver que no no veo no veo el estándar de horrores horrores azules vale los tensen se los va a pillar la caballería venga flechas por ahí vamos a ver que tenemos mierda los ositos se han tenido que acercarme a dar cuenta no sé qué les pasa vamos a retrocederlos les pongo en escaramuza y atacar a estos o sea vale mierda a ver les pongo ahí están en escaramuza y cuando lleguéis ahí atacar ahí no sé por qué no me lo está cogiendo me lo está los osos me están haciendo una cosa rara vale que se vayan moviendo no pasa nada estos arqueros estos arqueros que vayan fastidiando a los errores azules de tensen vale ahí lanzando flechas esta caballería está llegando va a llegar en un buen momento vale esta infantería por supuesto o sea a por ellos a por los halladores míralo o sea van a por los osos pero muchísimo seguimos moviendo los osos a ver si me deja atacar desde ahí vale ahora ya sí que me lo ha hecho el movimiento y ataque que era lo que quería vale un momento un momento que mi caballería o sea se ha quedado aquí totalmente parada es que cuando hace el giro a veces se quedan parados no sé por qué vale les metemos por el por el lado de la derecha por supuesto esto es lo mismo o sea por el lado de la izquierda perdón vale estos lanceros nada primera línea ya esto es igual vale ahí vamos ahí vamos de momento se está defendiendo esta caballería está bastante tocada pero bueno no sé si la puedo apartar no me deja separarla vale vamos a darle otra vez vamos pasando tiempo vosotros por qué nos movéis vamos venga lo hago manualmente parece que le cuesta los giros a oh madre la que me está cayendo ahí la que me está cayendo ahí o sea Yuri o sea te necesito o sea te necesito sé que les estás dando mucha caña pero a ver qué tienes qué tienes daño por arma básica daño por armas perforantes vale se lo vamos a poner a la guardia del zar a ver o espera ah que es de aria que es de aria buenísima también joder que buenos Yuri es muy bueno Yuri vale venga esos osos ahí atacando joder vale ahí vamos estos lanceros no se ha que estar esperando otra vez vale esa caballería creo que la vamos a perder ah que mal lo he hecho ahí lo he hecho súper mal esa magia ahí con esa caballería la he desperdiciado mucho vamos a moverla la caballería siempre hay que estarla moviendo no se estos que hacen así en esa formación tan extraña o sea es que o sea fíjate una puta caballería me tiene la que me tiene aquí parada o sea fíjate todo el ejército que me tiene aquí parado simplemente una una caballería o sea no puede ser esto vale ahí estamos haciendo bastante daño ¿no? disparando vale estas unidades igual ¿no? perfecto desde la distancia genial los ositos ya sí ¿verdad? ahí a discreción o sea métele métele cañonazos a discreción claro es que esta caballería hay que sacarla de aquí o sea hay que sacarla de aquí cuanto antes ahí sigue vale 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 a ver estos 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 lancerosos o sea me van a matar o sea me van a matar de la tensión joder vamos vamos cabrones vamos que les tenemos ahí pillados amenaza baja claro porque les tenemos pillados de lado les hemos hecho ahí un buen flanqueo estos arqueros están pillando muchísimo menos mal que son son cortitos de todas formas amenaza cuerpo cuerpo a cuerpo a por ellos o sea morir matando vale ahí tengo una caballería que se ha rendido los ositos vale espera un momento los ositos están disparando te lo juro la legendaria voluntad un gol flaquea y nuestros guerreros huyen de la batalla reagrupemoslos y que vuelvan a la lucha o que descansen vale aquí tenemos la otra caballería que ya también se ha ido porque es que mirad lo que tenemos ahí en todo el medio estos ya están a puntitos estos lanceros a ver atacados por la retaguardia y además jadeando perfecto vale pero no quiero que se metan con esto para eso están los héroes que en cuanto ah vale perfecto ya nos lo hemos cargado los héroes ya para adelante y esta en cuanto se cargue estas mierdas de aquí la meto de lleno lo que pasa que necesitará apoyo necesitará por lo menos una de apoyo de infantería y poco me parece pero bueno de momento algo es algo vale estos tienen muchos arqueros además así conseguimos yo creo que conseguimos compactar para que cuando vengan no puedan pasar esas unidades se entren a una especie de muro humano y yo seguir desde la distancia haciendo mucho daño con estas formaciones que tengo aquí colocadas estos ni se han colocado ni nada no me han hecho ni un puto caso han pasado muy muy fuerte da igual vamos 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 esos arqueros a ver si llegan estos se retiran se retiran aquí viene la la caballería a ver vamos a meterles otro ahí y voy a tener que retroceder o sea voy a tener que retroceder por lo menos retroceder o atacar por este lado estas mierdas o sea me están jodiendo me están jodiendo bien ahí en el descampado bueno me lo llevo para la infantería ahí vale Yuri está muy fresco o sea Yuri va bien Yuri va bastante bien vale para meterse ahí en todo el meollo todo el combate vale seguimos avanzando vamos lanceros nuestros guerreros se reagrupan el espíritu que se levita vuelve regresa a la lucha vale muy bien Yuri ahí un buen cañón ahí a disposición vamos esas flechas vale a ver cómo vamos a ver cómo vamos esta caballería en cuanto se recupere va a volver y me va a joder como si lo hubiera vale no a por estos de aquí no quiero que vayas a por estos ahí eso es lo que quiero que hagas y esto es igual que ya deberían estar ahí atacando por el lateral estos se me han ido se me han ido estos ahora mismo no pintan nada no hay hueco y tienen que desplazarse un montón pero bueno me parece bien para ver me están rodeando muy bien no me dejan marcharme necesito ayuda ahí bueno por si no te puedes ir vale la caballería también que me ayude vale la tenemos que sacar de ahí voy a cambiar las opciones vamos a poner los estandartes para la próxima un poquito más grandes míralo lo sabía es que lo sabía joder es que lo sabía que me la iban a hacer es que esto de que vuelvan luego es una putada muy grande vale si les desvío porque yo creo que la sacamos de aquí vale yo creo que me puedo dar la fuerza a mí misma ¿no? o sea vamos vamos a darle escaña que me o sea no puede morir Zoriano puede morir tenemos que sacarla de ahí lo sabía que se me podía quedar ahí atrapada vamos vamos vale esos lanceros han quedado por el camino los idiotas me parece ¿no? míralo no la saco no la saco si los lanceros si no me hacen caso no puedo hacer nada no puedo hacer nada tengo que conseguir sacarla como sea no me dejan no me dejan sacarla vamos vamos alguno alguno vamos míralo ah bueno no no pero van muy lentos van muy lentos vamos joder no sale bueno pues lucha hasta el final yo que sé super lento super lentos vamos joder si tuviera para recuperarse un poquito de vida vamos 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 necesito que la saquéis de ahí derrota daño sufrido hechicera no sé si me la van a matar vamos Yuri ¿qué haces? vamos aquí no están disparando vale uno menos la han matado creo ¿no? la han matado mira y ahora se piran los cabrones vale no puede ser o sea este combate le tengo que repetir le tengo que repetir no puede morir de todas formas así vemos qué es lo que pasa cuando muere porque hasta ahora no había muerto ningún héroe bueno este combate ya lo tenemos vale victoria vamos a ver qué sucede madre mía o sea victoria pírrica por lo menos que no finalizar batalla guardar repetición no volver a jugar volver a jugar vale bueno pues vamos a hacer vamos a hacer una cosa porque yo tengo que volver a jugar el combate ya no puede morir y como va a ser un poco rollo el jugarlo una segunda vez pues nada vamos a dejar aquí el gameplay aunque por otro lado también quería finalizar la batalla para ver qué es lo que pasa con el héroe y luego bueno luego puedo cargarla porque seguramente me haya hecho un guarda automático vale yo la tengo que jugar pero eso lo quiero ver qué es lo que sucede vale si ha muerto pero la recupero no la recupero vale victoria ajustada victoria ajustada ajustada nada es que joder tenían aquí los caballeros estos del caos de tensen que me han crujido pero muy serio o sea me han hecho un crujimiento muy serio bueno recompensa saber que tenemos ejecutar no hay tiempo para minar a nuestros enemigos en especial aquellos que lucharon a ver experiencia por unidad lo que habíamos dicho que íbamos a cambiar pero eso no me interesa vale a ver vale vamos a ver si pero os puedo cargar o sea zoria ancella de hielo se necesitará tiempo para que las heridas de zoria se curen o sea que no la perdemos no la perdemos venga nos vale pues seguimos seguimos vale seguimos ha sido un combate bastante malo sobre todo porque hemos perdido a zoria y ahora no vamos a poder utilizar pero como quiero cambiar o sea que ya habéis visto mis unidades o sea se han quedado un poquito atrás yo creo que tenía que haber esperado a lo mejor un par de turnos en una de las fortalezas y refortalecer unidades tener unidades un poquito más potentes oficial pero bueno hemos aprendido algo yo creía que cuando moría el héroe lo perdías es posible que sea por el prólogo no lo sé cuando pierda algún héroe ya os lo diré y si alguien lo sabe pues igual lo mismo lo dejáis en comentarios oficial de intendencia del campamento conseguimos además no se ha preferido las tropas pero su tocañaría ha permitido que los suministros del campamento duren más de lo esperado mantenimiento menos 5 ejército del señor compro vale información de los aquí en los agentes de traer no pueden estar en todos esto nos da una línea de visión en campaña más 15 y rango obtenido Yuri Barkov los recientes acontecimientos han sido favorables para Yuri o sea que hemos subido y hemos alcanzado el nivel 7 construcción completada o plasero de carne aquí tenemos el palacio de los focos fronteras reflectantes con un nivel 2 y esto sabéis lo que quiere decir pues que ya voy a poder construir caballos de la siguiente de la unidad superior vale pues venga vamos a lo primero no te puedes mover o sea estos hay que matarlos ya o sea tienen que morir nuevo objetivo misión asignada prueba de practicante de la magia designa un asentamiento ejército o héroe enemigos como objetivo con una de las habilidades de la doncella de hielo vaya hombre pues ahora ahora va a ser que no asegúrate que tus tus poderes aliados te sirven usa la doncella de hielo para frustrar los planes de tus enemigos desbloquea guardia de hielo espadas bueno tampoco me gusta mucho esta habilidad o héroe bueno amigos como objetivo de una habilidad vale esto quiere decir para hacerlo vale yo no la tengo pero ahora la seleccionaría si estuviera que está siempre aquí al lado o no y entonces os aparecería el símbolo ese como de francotirador como de mira de rifle de largo alcance y entonces le daríais y os pondría varias opciones de o atacar o bloquear el ejército es que no sé qué habilidades son las que tiene historia para hacer este tipo de cosas al igual que si lo haces en un campamento en un refugio en una capital os pondría si le queréis robar tecnología si le queréis destruir las murallas si queréis hacer una misión de o sea diferentes opciones y con eso ya habríais completado la misión que yo ahora mismo no puedo completar pero vamos a seguir y vamos a ver Yuri a ver qué habilidades te vamos a poner a ver habilidades habilidades porque las secundarias a ver anillo o sea los auxiliares de momento pues muchos no se los puedo poner ahora ahora Zoria ¿no? vale tendríamos este oficial de intendimiento de campamentos que sí que se lo ponemos y ya con esto los auxiliares los tendríamos completo pero bueno luego podemos cambiar podemos quitarnos una de estas que no sabía que podía llevar dos y llevo dos son diferentes informante línea de visión de campaña más 15 son diferentes ganancia del botín posterior a la batalla más 5 vale sí son diferentes son diferentes bonificaciones ya decía yo luego tenemos aquí hechizo de talismán me parece que teníamos un talismán ¿no? o algo talismán pero me quitaría vale no me quitaría este objeto hechizado de momento no tenemos ninguno tenemos una armadura nada la tiene ella que es suya y que le viene muy bien el azote del lobo que nos está tiene un poder increíble de 430 pero nos está jodiendo la vida y la existencia habilidades a ver habilidades resistencia heroica habilidad pasiva resistencia heroica pues no me lo voy a pensar o sea ya me lo han puesto cuando en las soledades de la calamidad se estrella encontrar las defensas de la madre patria sus guerreros siempre encuentran la fuerza y el espíritu necesaria para triunfar más voluntad lo queremos ¿verdad? vale pues esta es muy buena habilidad vale a ver en reclutamiento vale de momento aquí no podemos reclutar nada más finalizamos turno si ya como que os voy a dar tiempo yo para que os recuperéis ahí tan tranquilamente que vais a la mansión de ojos tengo yo una idea para vuestra mansión de ojos y es que os voy a dejar tuertos en este gran edificio militar tiene unos terrenos de entrenamiento vale el bivac que ya tenemos el bivac nuevas unidades santuario nuevo santuario una reserva ahí para menos dinerito el ejército perfecto y ahora vamos a terminar el trabajo mierda no lo vamos a terminar porque no llega venga en serio tío o sea no puede ser Yuri no sé por qué no me deja atacar o sea porque no llega pero es que no le deja moverse tampoco ahí ya imposible vale no pasa nada les voy a dejar un turno de más por lo que se ve vale nivel 2 brasileño de carne ey tengo 2 por lo que veo tengo 2 edificios de estos construidos y no me di cuenta bueno no pasa nada ya te digo que si construí 2 vale pues nada a este le quitamos este le quitamos que no me interesa vale refugio de Gislev y por qué me empieza aquí comienza la batalla laberinto flugulante Yuri está cerca del marcador ya pero no lo quiero empezar todavía vale nivel 2 ahí lo de la caballería esto las unidades que tampoco y habíamos dicho que le íbamos a meter pero vale me vale bastante mejor ah espera lo mismo me equivoca bueno da igual da igual no importa está saliendo un poco torcido eh la partida pero no pasa nada a veces a veces estas cosas suceden a ver ahora ya si vale venga victoria decisiva ni me lo pienso autorresolución hostias es que están tocadísimos claro y me pierdo bueno no pasa nada porque como queremos reclutar venga ya lo tenemos asentamiento capturado mansión de ojos ocupar también esa que aguarda en las cámaras ocultas ahora lo digo un cofre de pergamino conocimiento con el que hacerse déjalo no necesitamos magia oscura luchamos solos usamos lo que podemos rasgo conseguido victoria sobre Denzen por al menos pero solo por ahora el mundo permanecerá como estaba sin embargo el gran conspirador nunca dejará de lado sus despiadadas conspiraciones que lo que os voy a decir que bueno que no está saliendo la partida como me hubiese gustado pero eso es algo que yo también he aprendido a lo largo de las diferentes campañas que he ido jugando en Total Warhammer porque soy una persona muy perfeccionista y que cada vez que veo que voy avanzando que he cometido algún error que lo podría haber hecho mejor que podría haber completado de otra manera tener más recursos tener más dinero tener unos mejores ejércitos pues siempre volví hacia atrás y eso lo he aprendido en Total Warhammer 3 que hombre si veis que se os está torciendo mucho la partida pues sí volver a un punto de retorno que hayáis guardado que podéis cambiar las cosas pero si no intentar seguir avanzando con vuestros fallos intentar cambiarlo intentar porque os aparecerán otros y otros y si no vais a tardar mucho en aprender a jugar a Total Warhammer 3 si lo queréis hacer todo a la perfección y ahí sí que va una muy buena 7 rules para Total Warhammer 3 un poquito oye pues así compenso lo mal del combate que está saliendo alguna de las cosas bueno no solo el combate sino por ejemplo esto ahora también que es lo que tarda en acercarme y encima hemos perdido algunas unidades que porque las vamos a cambiar por otras pero en otro momento habría sido un putadón bueno pues le damos a que sí que lo acepto tecnología wow ahora puedes investigar una tecnología elige una para investigarla cuando termine aparecerán otros proyectos para investigar el árbol de tecnología vale nuevo objetivo empieza a investigar la tecnología vale este es muy sencillo rango tenido otro conseguido montura vale esta montura te la dan automáticamente cuando llegas a cierto nivel en principio aquí al nivel 8 ahora lo vemos vamos a poner la tecnología para completar esa misión que nos están poniendo y vamos a ver qué es lo que tienen tienen medicina de campo a ver que no sé por qué esto y esto no me lo quitas tasa de investigación o sea no me quitas esto de comienza la batalla al laberinto me lo vas a dejar ahí para que lo vea bien bien no bueno no pasa nada reemplazo de bajas más 10% bueno esto si fuese de los escabe no sé ni me lo pensaba o vamos difundir rumores crecimiento más 10 está bien coste de construcción más 10% a todos los edificios a ver de mantenimiento trueques ingreso de todos los edificios más 5 disciplina estricta liderazgo más 4 las unidades de infantería esto sería en combate también nos vendría bien susurrador de osos las siguientes unidades recibirán bonificación de esta tecnología pero de momento no tenemos ninguna de esas porque los osos que tengo yo no son estos así que vamos a ver yo elegiría entre estas 4 de crecimiento más 10 que yo creo que vamos a tirar por ahí el coste de construcción ahora mismo tampoco me importa tanto el reemplazo de bajas puede estar bien eso nunca viene mal ingreso de todos los edificios no así que vamos a poner el crecimiento más 10 vamos a investigar esta es la tecnología son 4 turnos y bueno Yuri Barkov como veis tiene el simbolito amarillo vamos a asignarle el punto de habilidad golpe letal muy bueno el golpe letal muy bueno me ha gustado no lo habíamos utilizado antes por lo menos yo no lo recuerdo en el capítulo anterior me ha gustado está está bastante potente luego tenemos que le metemos a ver líder de renombre coste de reclutamiento menos 5% me gusta me gusta y en el momento en el mejor momento que lo vamos a pillar vale mejora de construcción aquí ya construimos un asentamiento un poquito más serio el Stanitsa de Kiev asentamiento menor ingresos generados 200 crecimiento más 150 añade defensas al asentamiento aquí serán batallas en asentamiento no amurallado da 3 espacios de construcción perfecto o sea perfecto un turno para que se construya y lo tendríamos vamos a ver qué unidades a ver si ahora ya tengo alguna nueva unidad para reclutar se ve que todavía no me lo están poniendo la cosa bastante complicada pero bueno estamos aquí al lado de la misión principal subiendo recuperando nuestras unidades así que sin ningún tipo de prisa vamos a finalizar el turno vale el único usal este a donde va el único usal tú donde vas que estás haciendo por ahí estar solo acércate vale construcción completada santuario vale señor de la guarnición sin mover claro que sí a ver ahora ahora sí ¿no? bueno sí ahora ya tenemos una nueva unidad la unidad de los cosar acorazados pues 14 hombre por lo menos de estos de estos de estos de estos dos de estos dos vamos a coger vale y ya está vale mejoras de construcción vamos a ver qué podemos mejorar perfecto estánistas de guía ingresos generados 200 crecimiento vale listo lo tenemos ahí al tercero con un turno a ver qué más tenemos bueno lo de las construcciones ya perfecto con esto ya podemos ir a reclutar las siguientes unidades después de tres turnos esto lo vamos a hacer rápido porque ya os he enseñado todos los edificios y todo el que me queda el que me queda vale esto estoy haciendo una inversión estáis viendo cómo está bajando el dinero que va a ser un problema para reclutar pero bueno el siguiente turno cuando se construya todo esto vamos a ganar en dinero y sobre todo en poderlo mantener aunque yo estoy utilizando todos esos porcentajes voy rascando en cualquier habilidad en cualquier edificio que me voy encontrando para que el mantenimiento del ejército me sea más barato necesito también tener unos ingresos sin fuerte capital vale aquí se ha construido muy bien vale siguiente nivel sí esta aquí es la la que he liado yo antes a ver en el ejército todavía no puedo construir en este por lo menos en este asentamiento no me deja construir el siguiente nivel pero eso sí que lo tendremos en otro seguro a ver el siguiente nivel espera porque no tenemos mucho dinero la unidad esta esta es la que yo quiero estos son los que yo quiero pero bueno si antes la he liado un poco vale pues pues no capital vale acampamento esto es más importante es más importante ahí a derrochar vale ahí me he equivocado pero no pasa nada porque lo hacemos manualmente miramos todas las provincias una por una no nos dejamos nada ingresos generados crecimiento más 30 ingresos generados quiero dinerito dinerito fresco vale ahora ya sí ya está pasamos a ver el héroe nos ha movido ya ha vuelto ya ha vuelto perfecto vale únete al ejército perfecto vamos a finalizar tú no ya os digo no sé si en la campaña yo creo que la campaña lo perderíamos ¿no? el héroe construcción completada almena de cañón de hielo santuario foso campamento rasgo conseguido de construcción levantar algo donde antes no había nada si tiene emoción este tipo de cosas también lo vais a ver que a medida de o sea con vuestra manera de jugar pues iréis desbloqueando rasgos para vuestro héroe al igual que por ejemplo si utilicéis un héroe muy a distancia pues tendría bonificaciones a distancia pero irá perdiendo bonificaciones si no le metéis en el campo de batalla o lo que sea si le metéis ahí en todos los flecados pues igual también van a cambiar y van a tener modificadores pues más de defensa será más fuerte en ataques será cada vez más resistente y eso mola mucho pero que mucho muchísimo vale le damos ahí a aceptar y seguimos a ver seguimos espera un momento sí vamos a pasar esto de momento porque se va a seguir sin mover y vamos otra vez de nuevo a las construcciones 1940 mira como va subiendo eso ya tenemos 2114 y seguimos invirtiendo vale ingresos generados 100 más 8% 108 ostias vale más ingresos más dinerito para reclutar unidades para ahí tenemos también un montón de a ver de reclutamiento en principio no tenemos que tener nada nuevo ¿no? que yo no perfecto vale no hay problema finalizamos turno cabaña reserva almacén crecimiento más 10 perfecto 2322 seguimos ahí tecnología investigada vale hemos conseguido difundir rumores no nos ha desbloqueado nada nuevo eso sí creo que se ingresa todos los edificios más 5% mucho dinerito es esto con todos los edificios que tenemos más 5% de todos genial me gusta me pone contento eso a ver vale tú te vas a quedar sin mover de momento no puedo hacer nada más finalizamos turno construcción completada tesoro brasero de carne y rango obtenido los recientes acontecimientos han sido favorables para Yuri Barco tú señor que ha alcanzado el rango 9 genial en y estamos ya en 2422 pasamos del reclutamiento y nos vamos de nuevo a la construcción oh oh o sea que dices o sea es un recito que se encuentra dentro de un campamento o sea los estrells o sea brutal estos o sea brutalísimos por 4000 venga me he quedado sin pasta o sea sí pero no me importa no me importa a ver punto de habilidad punto de habilidad lo mismo vamos a meter bueno espera ataque relámpago tiempo para los refuerzos del enemigo durante la batalla más de 25% mantenimiento menos 3 del ejército del señor oh ejército del señor menos 3 mantenimiento lo quiero también más baratito ahí sacando sacando ahí todos los sitios de donde podamos vamos a hacernos un ejército increíble vale los recientes acontecimientos han sido favorables para Zoria tu doncella de hielo que ha alcanzado el rango 6 vale pasamos de esto mejora de construcción siguiente nivel vale ahí el punto de habilidad punto de habilidad necesita necesito algo de defensa pero no tengo nada de eso desbloqueado estas son para lo que os decía la misión que nos habían dado de que utilizáramos un héroe para atacar a cualquier otro utilizar alguna de sus habilidades pues por ejemplo una de sus habilidades sería asesinar que si le damos aquí bueno pues vamos a tener más posibilidades de poder hacer algo de hacerle daño al asesinar luego asaltar unidad lo mismo pues venga como es posible que más adelante lo utilicemos para desbloquear para desbloquear ese objetivo esa misión vamos a darle asesinar así podremos hacer daño vale y finalizamos turno finalizamos turno porque no tenemos dinero finalizamos turno vale volvemos otra vez a lo mismo de reclutamiento creo que todavía nada perfecto así que pasamos de él nos vamos de nuevo a construcción capital vale 2482 no me queda pasta finalizamos otra vez construcción completada acantonamiento brasero de carne Stanitza de Kislev y tecnología investigada ingresos todos los edificios más 5% y mirar como sube ese 2619 que tenemos ahí de ingresos y volvemos ahí con las tecnologías a ver que nos dejan ahora mismo de momento no vamos a entrar en combate lo que pasa son 4 turnos esperado que lo mismo venga sí o sea necesitamos fuerza necesitamos vamos a irlo metiendo vale perfecto señor sin guarnición sin mover y ahí se va a quedar de momento seguimos con las construcciones que tenemos aquí aumentando el dinero a ver porque la caballería eran 5.000 2.400 reserva vale aumentamelo 362 finalizamos turno bueno como no tenemos ni límite de turnos ni nada por lo que parece pues estamos aprovechando para fortalecerlos y hacer bueno esto es como un tutorial súper acelerado de ver los edificios ver las bonificaciones y todo preparándonos para un combate para una guerra o podría ser para la conquista de una provincia en caso de que estuviéramos en una campaña pasamos el turno señor sin guarnición sin mover y nos vamos de nuevo otra vez a la construcción me encanta me encanta vale otra vez nos quedamos sin dinero y finalizamos turno construcción completada es que no me da tiempo ni ahorrar 145 costa de reclutamiento menos 6 dale finalizamos turno disciplina liderar con las 4 de las unidades de infantería hombre es que ya he ido muy rápido no en la serie de game plays sino en los combates o sea con Yuri he ido muy rápido no he reforzado las unidades apenas teníamos nada y con esas unidades que teníamos bastante hemos hecho aunque ya os lo dije también desde el principio antes de entrar en el combate que era muy posible que Zoria se nos quedara ahí atascada es que lo sabía un poco sabía el riesgo que corría más y bueno pues he decidido aceptarlo y eso es lo que me ha sucedido bueno riendas mejoradas de momento este no lo pondría escudos incluso estos arqueros y estos cosas que es que los quiero reemplazar sobrenombres estas unidades sí mantenimiento de menos 5 a estas unidades de infantería sí vale me parece una tecnología muy buena para investigar ahora mismo también vale el señor sin moverse claro que sí y seguimos invirtiendo tesoro ingresos generados 300 what a cat what a cat vale finalizamos turno cabaña de los festejos vamos ahí con la creación a ver de momento nada vale ahí que vamos vale templo sí finalizamos turno vale bueno pues vamos a hacer una cosa yo me voy a quedar aquí fortaleciendo nuestro ejército cambiando las unidades haciendo los reemplazos pertinentes y necesarios que no me queda más remedio y me va a doler mucho porque tenemos aquí unidades bastante fuertes que me voy a tener que deshacer de ellas o sea no me va a quedar más remedio si quiero reemplazarlo con un ejército pues muchísimo más poderoso para meterlos en ese laberinto en esa misión principal así que nada si os ha gustado dar apoyo al canal que es un canal pequeño sabéis que os lo digo siempre pero es la verdad y pues ese apoyo pues ayuda para poder traer más cosas para a lo mejor tener más tiempo aunque eso lo veo difícil de todas formas bueno si os ha gustado el vídeo darle a like nos vemos soy Seven y habéis estado en Seven Space Monkey Tv in Total Warhammer 3 nos vemos